Después de tanto tiempo de espera, por fin pudimos ver a Anaí cantando de nuevo estas canciones de RBD. Este concierto estuvo lleno de emociones, pero ahora fue la propia cantante quien anunció que su esposo Manuel Velasco tuvo algunos de los síntomas del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Acerca de la salud de su esposo, Anaí Puente no había mencionado nada al respecto. El lunes 4 de enero del 2021 se dio a conocer que Manuel Velasco había sido remitido a su casa por tener estos síntomas y es ahora que después de varios días la cantante habló al respecto. La actriz que le dio vida por muchos años a la famosísima Mia Colucci de RBD había mantenido actividades empresariales dejando un poco de lado del mundo de la farándula, principalmente porque ella estaba acompañando a su esposo Manuel en su carrera política. El concierto virtual que ofreció RBD se llevó a cabo este 26 de diciembre del 2020, un éxito rotundo. En ese momento fue la última aparición pública en la que pudimos ver al esposo de Anaí Puente. Obviamente Manuel tenía que estar ahí viendo cómo su esposa se desenvolvía en este concierto virtual. A través de las historias de Instagram que pudimos ver de la también actriz de clase 406, pudimos notar que el exgobernador de Chiapas estaba sentado frente a una gran pantalla. En ese momento, como los protocolos sanitarios dictan, él estaba usando careta y tapabocas, aunque para esa fecha no se había informado que él estaba enfermo. Para el lunes 4 de enero se dio a conocer que este senador había tenido malestares de cabeza, malestar de cuerpo, fiebre y dificultad para poder respirar, por lo cual él tuvo que ser intervenido médicamente, teniendo vigilancia estricta. En ese momento los fanáticos de Anaí se volvieron locos. Ellos tenían muchísimo miedo de que la también actriz estuviera contagiada de este malestar. Yo creo que Anaí nos vio tan preocupados por ella y por su familia que ahora por fin a través de redes sociales informó que efectivamente gracias a Dios, tanto ella como su esposo y sus hijos están bien. La cantante informó que ellos estaban siguiendo las indicaciones médicas y quiso aprovechar para agradecer todos los mensajes de aliento por parte de seguidores y fanáticos, así como por las oraciones efectuadas a nombre de la familia Velasco Puente. A través de su cuenta oficial de Twitter, Anaí escribió el siguiente mensaje. Muchas gracias por sus mensajes y cariño, los cuatro estamos bien, siguiendo las indicaciones médicas. Sé que estamos en sus oraciones y se los agradezco de todo corazón. A pesar de que para este momento no se saben más detalles al respecto, se sabe que el senador está mucho mejor ya que pudo continuar con todas sus actividades con normalidad, obviamente a la distancia y de manera virtual. Hace tan solo unos días este senador vivió un momento bastante triste. Él informó a través de redes sociales de la pérdida de su padre, el doctor José Manuel Velasco. Por supuesto que al darse cuenta que él empezaba a tener estos síntomas, claro que se debieron de preocupar. Y no solamente por su familia, por Anaí y por sus hijos. Él estuvo presente en un lugar donde también estaban presentes Christopher Uckerman, Maite Perroni y Christian Chávez. Afortunadamente ninguno de los integrantes que estuvieron presentes en este reencuentro ha comunicado a sus seguidores la noticia de algún contagio. Christian Chávez ha estado conectado en redes sociales y no ha mencionado nada. En las últimas horas él compartió únicamente un video en el cual se le ve en un estudio de grabación con cubrebocas y careta. Christopher Uckerman compartió de igual manera en su cuenta de Instagram, que le fue otorgado un premio por su participación en la organización de personas por el trato ético de los animales. Maite Perroni hasta este momento no ha hecho ninguna publicación. Momentos después de haber anunciado que toda su familia estaba bien, Anaí compartió una serie de fotografías en redes sociales de su línea de maquillaje and makeup. La actriz le quiso anunciar a sus seguidores todo tipo de productos, los cuales para este momento ya se encuentran disponibles. Esto es precisamente lo que ha estado pasando durante todos estos meses cuando hacemos reuniones. Por eso una de las principales instrucciones que nos dan las autoridades es que no hagamos fiestas. En este caso fue totalmente diferente. En el reencuentro de RBD no había tantas personas y afortunadamente se estaban tomando en cuenta los protocolos de salubridad. Imagínate qué hubiera pasado si Manuel Velasco no hubiese traído ni cubrebocas ni careta. El muy cariñoso va con Anaí y le da un beso. Anaí está cantando al lado de tres artistas bastante famosos. Si hubiese sido el caso todos ellos ya estarían contagiados. Afortunadamente no fue así. Por eso nosotros aquí en el muro de la fama todavía te pedimos que por favor no salgas de tu casa a menos que sea realmente necesario. No hagas reuniones, fiestas y utiliza bien tu cubrebocas. Lávate las manos constantemente. Utiliza gel antibacterial y respeta la sana distancia. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.